Muy buenas noches, bienvenidos. La Dirección General de Música tiene el agrado de presentar a ustedes, por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires, la gala concierto multimedia que brindará el maestro cubano Luis Lugo en este Teatro Alvear de la Ciudad Capital de la República. Hablamos de Vibra Cuba, Experience and Extravagance. Más de 30 artistas de performance, músicos y bailarinas y como invitados especiales el Grupo Quorum de Formosa, Laura Rabinovich y el Grupo Eólico. Vibra Cuba, Experience and Extravagance es una cabalgata artística desde las contradanzas del siglo XIX, boleros, sones, sur jazz, funk progresivo electrónico y música cubana, acompañando también narraciones, performance y grandes efectos de multimedia. El concierto que sigue un guión cinematográfico en una fusión entre lo tradicional y lo contemporáneo está rodeado de un gran virtuosismo técnico y artístico. Del pianismo de Lugo se han reconocido las influencias prominentes de pianistas universales como Chucho Valdés, Gonzalito Rubalcaba, Ernesto Lecuona, Keith Jarrett Horowitz y Alfred Cortot. El lenguaje musical de Lugo, quien también cabe destacar es compositor, es la combinación del complejo rítmico cubano-africano con su intelecto académico clásico. Su música es fundamentalmente una síntesis entre la cultura clásica universal con un lenguaje muy técnico de la música cubana. Señoras y señores, nos invitamos a disfrutar de Vibra Cuba Experience and Extravagance. El lenguaje muy técnico de la música cubana. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.